Seguramente Arroyo, como hombre de Villamaría y que está también moviéndose todo el tiempo, debe ver, al igual que vemos todos nosotros, que hay mucho flexibilizado, pero también hay mucho que se rompe dentro de la cuarentena. Lo tenemos en línea. Doctor Arroyo, bienvenido. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, la intención es escucharlo, Sergio. Esto, usted es villamariense, lo ve como lo vemos nosotros. Se flexibilizó mucho, pero también se sigue rompiendo mucho. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hiciste un resumen bastante elocuente y claro con todo lo que dijiste, cada una de las frases. En realidad son días de cuarentena, como vos bien decís, mucho, pero la flexibilización es como que no se siente que uno está en cuarentena. Cuando uno sale a la calle simplemente con ver la costanera, el anfiteatro, el centro, cualquiera de los lugares donde uno va, el aglomerado de gente es tal y el cuidado para evitar los contactos estrechos, muchos no se están cumpliendo. Entonces, lógicamente que uno cabe suponer que si estas medidas de seguridad no se cumplen según los protocolos que flexibilizan los diferentes rubros, crea un riesgo muy importante para un... Como decimos siempre, una chispa para que encienda el fuego, ¿viste? Es una cuestión de tener más responsabilidad social y cuidarnos un poco más. Arroso, yo no quiero cargar responsabilidades, pero por un lado, la gente ha relajado la cuarentena. Esto queda clarísimo. Mucha gente ha relajado de forma extrema la cuarentena. Pregunto, los controles por parte de los responsables, usted que es el titular del COA a nivel regional y es parte también de los controles de forma indirecta, porque usted es médico en realidad, pero bueno, las conversaciones que tiene con la gente de gendarmería, de la policía y demás. Algunos dicen, viajé hasta Córdoba, ida y vuelta y no me paró nadie. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto, de que no hay mucho control en ruta? En esta etapa, desde la provincia de Córdoba, se han dispuesto los controles, sobre todo el ingreso a la provincia. ¿En qué sentido? El análisis que se hace, que el virus mayormente que está circulando es en la capital cordobesa, en la ciudad de Córdoba, digamos, y en ciudades como Lamba, Chaco, etc. En el territorio provincial, salvo estos focos que se han ido dando actualmente, es factible pensar que el virus entre desde afuera de la provincia o desde la capital cordobesa. Entonces, en lo que tiene que ver el COE nuestro, el COE de Villa María, se instaló a nivel de Roca y Marcos Juárez, un centro de control de tránsito, sobre todo para camiones en aquel sector, donde tiene una cuestión que tiene que ver con la caminera y un puesto sanitario donde se van haciendo un triage, un control sanitario. El que tiene fiebre, por supuesto, se lo aísla, se lo hisopa, se le descarga una aplicación para hacer la trazabilidad por el territorio de la provincia, porque ahí se puede dar que estos, sobre todo para los camiones, pueden simplemente atravesar la provincia o que tengan como destino final el interior o la capital cordobesa. Entonces, con esa aplicación se le va haciendo la georreferencia que se llama en un momento real, digamos. Claro, o sea que se está priorizando el control fronterizo dentro de lo que son los límites provinciales. No tanto así el movimiento que circula dentro de la provincia. Sabemos el número, más o menos 3.000 personas es el movimiento que tenemos en Villa María de gente que es foránea. De esas 3.000 personas, no sé el número, pero debe ser importante de aquellos cordobeses que también ingresan. Digo, pensando en que nosotros todavía estamos en zona blanca, pero la posibilidad de dejar de sol en zona blanca está todo el tiempo latente. ¿Es así, Roto? Tal cual. Sobre todo en Villa María hay una circulación de gente que viene de Buenos Aires y de Córdoba y de lugares donde hay circulación viral que es importante. Por eso hay que tener en cuenta que lo que está flexibilizado por DNU, llámese los transportistas, remiseros, taxistas, profesionales, los médicos, policías, gendarmería, etcétera, tienen que manejarse bajo un protocolo. O sea, esa flexibilización va de la mano con un protocolo que debe ser. El tema que un camionero, uno supone que cumple al pie de la letra el protocolo para evitar cualquier contacto estrecho en todo el trayecto de su recorrido que tiene que hacer, sobre todo los que llevan sustancias alimenticias, que van a Buenos Aires y vienen con regularidad. El cumplimiento de esos protocolos, por eso hablo de lo que tiene que ver con la responsabilidad social, de que es muy difícil a veces poner un control porque es, digamos, prácticamente imposible. Lo que se controla es el acceso a la provincia hoy por hoy, en todo el límite. Nosotros en la Ruta 9 también tenemos una relación estrecha con el cruce de áreas, la Ruta 8, donde participa también un hospital de nuestra región, que es el hospital de Corral de Busto. Ajá. Sergio, yo no quiero, en realidad de alguna manera lo termino comprometiendo, no quiero que me cuente la intimidad de las discusiones o cambio de palabras que tienen en las reuniones del COE porque ahí interviene todo, el arco político. O sea, me dijeron, digo, me dijeron que últimamente está siendo bastante complicado a la hora de lo que ustedes pueden flexibilizar y lo que piden otros. Bueno, hay algunas discusiones, hay algunas dicotomías y también, permítame decirle que eso sí lo encontramos nosotros, algunas contradicciones. Lo hablábamos con referentes políticos y yo lo quiero hablar con usted y que me explique si, más allá de que la decisión ha sido del COE central, un par de contradicciones. Son tres puntuales que hemos elegido para compartir con usted. Así que le voy a pedir la placa a nuestro director para mostrarle. Esta es la contradicción que uno encuentra más clara, Sergio. Se puede ir todos los días en Córdoba, hablando de las zonas blancas, se puede ir todos los días con cualquier persona, bares y restaurant, hasta 10 personas pueden ir a un bar y a un restaurante. Todos los días, con un horario muy amplio, de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y sin embargo, en hogares solo se puede juntar la familia los fines de semana. ¿No cabe ahí una contradicción, Sergio? Sí, hay, como vos bien decís, yo creo que hay muchas de estas flexibilizaciones que se crean, o sea, hay una cuestión técnica sanitaria por el cual se llega a la determinación de los rubros que se van flexibilizando y los que no se van flexibilizando. Y en esto, como siempre decimos, hay un partido que se mira de cuatro tribunas. Como vos bien señalás, la tribuna política es una, la tribuna, digamos, sanitaria estrictamente es otra que la, digamos, la que prioriza sobre las demás. Después hay una mirada que tiene que ver con lo social y una mirada social comunitaria y una mirada individual de cada una de las personas. Llegar al equilibrio de todas estas aristas a veces te llevan a contradicciones que son muchísimas, inclusive hasta flexibilizaciones que se dan dentro de una profesión y se flexibiliza uno y no el otro. Pero básicamente el análisis que se hace cuando se van flexibilizando, por supuesto que todas estas decisiones salen del COE central de cada una de las mesas que conforman estas decisiones, son las mesas técnicas. Entonces, en estas mesas técnicas están todas estas miradas, tanto políticas como sociales, sanitarias y demás. Y se encuentran con este tipo de acciones, porque cuando se define la flexibilización para gastronomías y bares, que ahí sí había un fuerte, digamos, presión, si se quiere, desde este sector por el movimiento que implica esta actividad dentro de las comunidades, sobre todo las más grandes. Entonces, cuando se flexibilizan estas en función de unos protocolos, por supuesto que contradice, como vos bien decís, la juntada familiar. Pero el concepto que se toma para tomar estas flexibilizaciones y estas decisiones tiene que ver justamente con llegar a un equilibrio entre todas las partes, política, comunitaria, sanitaria. Nosotros, desde lo sanitario, es el principal eje que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las camas críticas, como otras veces lo dijimos. Hay camas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Las de tercer nivel son las que se saturan y las que todo el mundo tiene miedo de que no estén disponibles si llegásemos a tener brotes muy importantes, como está teniendo el AMA en este momento u otros países. Sí, sí, clarísimo. Sergio, le agradecemos el tiempo, estaríamos hablando más con respecto a esto, pero la realidad de hoy indica más o menos lo que usted marcaba. Más allá de alguna contradicción que pueda haber, más allá de lo que está pasando, porque me imagino que no debe ser fácil manejar una mesa en donde hay un montón de intereses, que todos son comprensibles, pero el punto piramidal sin duda tiene que ser la salud, es complicado. Inclusive hay algunos intendentes que toman referencia de lo que dice el COE central y ya no la referencia directa del COE regional. Corríjame usted. No, es que el COE regional nosotros nos regimos por todo lo que se va determinando a nivel central, somos un nexo con los municipios y bueno, se evalúan algunas situaciones, pero tiene que ver con el horario, con los días y cosas así, no con la flexibilización en sí misma. Pero yo le hago un ejemplo claro, Villanueva de la semana pasada tiene habilitada escuela de danza y otros puntos más que ha sido lo último que se había flexibilizado y aún Villamaría no. ¿Eso se desprende por una cuestión ejecutiva o del Consejo Deliberante o responde a que el COE no habilitó el protocolo, como me habían indicado, de las escuelas de danza porque no estaban del todo conformes? Sí, las escuelas de danza, música, etcétera, se han flexibilizado ya durante la semana pasada. Cada flexibilización va de la mano de un protocolo. Generalmente se anuncia primero y después sale el protocolo. Lo que pasa es que a veces estos protocolos se fueron manejando en municipios que han implementado los propios protocolos, pero lo que se debe tener en cuenta es que el protocolo que rige esa flexibilización es el que baja de la página el COE central. Entonces, Villamaría no es que no lo pueda hacer, si quiere ya está en condiciones porque está flexibilizado desde el central. Quien regula la actividad para que ese protocolo se aplique tal cual fue confeccionado es cada municipio en sí. Está habilitado, perfecto. Ahora me quedó clarísimo, me quedó clarísimo. Doctor, muchas gracias por habernos atendido en este espacio que nos ha dado en su trabajo. Gracias a vos, Héctor, y bueno, estamos a tu disposición. Un abrazo.